Cuchillo Ahora se puede sembrar Malanga, coliboniato El guagui que es cosa fina La yuca es un carabato Cuchillo Para la piña cubana, cámara Candela Para la vianda y calzuela, cámara Machete Para la caña cubana, cámara A sembrar vianda valiente Siembra con arte y con maña Y verás que da la caña El guanapo suficiente Cuchillo Para la piña cubana, cámara Candela Para la vianda y calzuela, cámara Machete Para la caña cubana, cámara A sembrar bien los frijoles A sembrar papa y maíz Para que el año que viene Este mejor el país Cuchillo Para la piña cubana, cámara Candela Para la vianda y calzuela, cámara Machete Para la caña cubana, cámara Con la caña y el café Nuestra gran cava en provecho El plátano al que sembré Ya los plátano están hechos Cuchillo Oye, compay Alcáceme acá el matado, acá ese Para la piña cubana, cámara Para la vianda y calzuela, cámara Para la caña cubana, cámara Para la piña cubana, cámara Para la vianda y calzuela, cámara Para la caña cubana, cámara Llegó el órgano oriental La caña cubana, cámara Escrying de trastorno dejarlo y además Pabliission universitaria Para la procedencia D beslut hive Domingo San Pint database Parece Cuchillo Real Ár Llegó Pint Nega , ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bachete! ¡Puchillo! ¡Candela! ¡Bachete! ¡Cuchillo! ¡Candela! ¡Oye, me voy! ¡Pachete! ¡Pachete! ¡Pachete!